Satanás me dijo a mi Con mi Cristo soy feliz y pa'l cielo tengo entrada Quítate del medio diablo yo con el mundo no quiero nada Con el mundo no quiero nada Yo con el mundo no quiero nada Yo con el mundo no quiero nada Música Si tu vives santidad y guardando la palabra Si tu vives santidad y guardando la palabra Entonces canta conmigo yo con el mundo no quiero nada Hermanito ayuna llora y predica la palabra Y podrás decir conmigo yo con el mundo no quiero nada Y podrás decir conmigo yo con el mundo no quiero nada 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 Con el mundo no quiero nada